Bueno, acabamos de conocer hace unos minutos prácticamente la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Tengo que decir en este sentido que esta sentencia desestima íntegramente las demandas del ciudadano Puigdemont y avala también íntegramente la decisión del Parlamento Europeo sobre el levantamiento de la inmunidad. En este sentido el Gobierno se encuentra muy satisfecho. Muy satisfecho porque esta sentencia es un espaldarazo, es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo. Y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Esa es su obligación como ciudadano. España es un Estado de derecho y podemos decir también que gracias a la actuación que ha tenido este Gobierno a lo largo de estos últimos cinco años la ley se cumple en Cataluña, muy distinto de lo que ocurría hace cinco años cuando había otro Gobierno, un Gobierno del Partido Popular, donde lo que encontrábamos era que responsables, responsables, huían de la acción de la justicia. Gracias. Gracias.